Comunicación a larga distancia a través de VHF o UHF. Nosotros sabemos que estas dos bandas, rangos de frecuencia, son básicamente, requieren que las antenas entre sí se vean relativamente, porque superan bastantes obstáculos, pero no demasiados tampoco. Pero básicamente es una comunicación casi visual, ¿cierto? Y casi en línea recta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cobertura que realmente podemos llegar a obtener a través de este sistema? Sin utilizar, por supuesto, algún sistema de repetidores, o sin utilizar conexión a Internet, básicamente en la superficie de la Tierra. Obviamente en el espacio las señales logran transmitirse a grandes distancias porque no hay obstáculos. Nosotros podemos ver planetas muy lejanos, entonces así también podemos recibir señales de millones de kilómetros. Pero en la Tierra la cosa es diferente simplemente porque la Tierra es curva, ¿cierto? Es una esfera y eso tiene interesantes desafíos. Yo me estaba planteando, a raíz de un mail que me llegó, la posibilidad de conectar Buenos Aires, Argentina, con Córdoba y con Mendoza, por poner dos ciudades, tres ciudades importantes. La distancia en línea recta aproximada entre Buenos Aires y Córdoba es de 647 kilómetros. Y entre Buenos Aires y Mendoza es casi prácticamente mil kilómetros en línea recta. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que logremos conectar directo vía BHF o UHF estas ciudades, Buenos Aires, con alguna de estas dos ciudades? Veamos. El problema básicamente tiene que ver con el horizonte, ya que la Tierra es curva. En realidad se dice que hay tres tipos de horizontes, el horizonte astronómico, el horizonte visible, pero en realidad el que nos interesa a nosotros es el horizonte celeste. El horizonte celeste. Es decir, hasta dónde logramos ver, suponiendo que no hay ningún tipo de interferencia en la Tierra. No hay árboles, no hay rocas, montes, cerros, etc. Esto es básicamente un problema geométrico. Relativamente simple de resolver, pero porque son circunferencias y triángulos rectángulos, entonces no hay mayor dificultad. Pero esto ya está resuelto, así que podemos pasar directo a la solución. Aquí está. La fórmula es básicamente esta. Dice que la distancia que uno logra ver hasta el horizonte, distancia to the horizon, es raíz de la altura a la cual el observador se encuentra, multiplicado por dos veces el radio del planeta en que uno está. Obviamente, en la Tierra uno logra ver mucho más lejos en el horizonte que en la Luna, porque la Luna es más pequeña. Esto se curva antes, digamos. Y bueno, esta es la fórmula. Es muy simple. Si uno hace algunos cálculos y uno se pone parado en la Tierra, suponiendo que no hay obstáculos, uno debiera ver alrededor de 4 kilómetros y medio aproximadamente. Entre 4 y medio y 5 kilómetros de distancia. En Marte veríamos menos y en la Luna veríamos menos. Entonces, se pueden construir estas tablas, donde uno tiene la altura, sería este H, y la distancia que uno logra ver en el horizonte. Yo hice este ejercicio en una planilla en Excel y se las quiero mostrar. Entonces, aquí está la planilla Excel. Yo hice aquí 4, repetí la fórmula 5 veces. Puse aquí la H, la distancia desde la altura al suelo, suponiendo que los ojos de alguien están a 1,80 m de altura. El radio del planeta, este es el radio de la Tierra, 6.371 kilómetros. Y aquí está la solución. La fórmula. Yo tengo Excel en inglés, pero es la raíz cuadrada. Es la misma fórmula que está copiada para ella. Variando la altura. Entonces, ¿qué es lo interesante? Efectivamente, a 1,80 m de altura yo logro ver 4 kilómetros y 800 metros aproximadamente. Si yo estuviese a 40 metros de altura en un edificio relativamente alto, a 40 metros de altura yo vería 23 kilómetros aproximadamente. Si estoy a 100 metros de altura, este ya es un edificio de varios pisos, vería 35 kilómetros. Y si estoy a 1000 metros en un monte, un cerro relativamente pequeño, 112 kilómetros. Si estoy ya en un gran cerro, digamos, bueno, esto es más alto que el Himalaya en realidad. El Himalaya tiene 9 kilómetros y algo. Logro ver 357 kilómetros. Bueno, esto nos indica lo siguiente, que si yo instalara una antena, y vuelvo acá a nuestro caso, aquí, si yo instalara acá una antena en Buenos Aires, a 10 kilómetros de altura, instalo otra antena a 10.000 metros de altura en Mendoza, no lograría que se comunicaran directamente, porque cada una lograría ver 357 kilómetros, o sea, no llegarían a los 500 kilómetros, que sería aproximadamente la mitad. Por lo tanto, no habría visibilidad. En el caso de Córdoba, yo creo que estaríamos bien, en Córdoba estaríamos bien, logrando un contacto, pero importante, estamos hablando de 10.000 metros de altura, y esto es bastante irreal, porque, que yo sepa, no hay un cerro tan alto en Buenos Aires, tal vez 1.000 metros, pero ahí llegaríamos solamente a 112 kilómetros. Hay que considerar también que, en realidad, la señal de radio no es perfectamente recta, se produce una concavidad, lo que permite que la señal llegue un poco más allá, supongo yo un 5%, más allá un 10%, pero con eso, digamos, no logramos nuestro objetivo. En resumen, no hay forma de que yo logre comunicar directamente Buenos Aires con Córdoba o con Mendoza, dadas las limitaciones de altura que tenemos. Y entonces sí se necesitaría una cantidad de repetidores intermedios. Ahora, la otra salvea que hay que tener en cuenta es que, eventualmente, estas señales que se pierden normalmente en la atmósfera, porque tienen una longitud de onda muy pequeña, y no rebotan como sí lo hacen las ondas de HF, 40 metros, 20 metros, 10 metros, rebotan, y eventualmente los 6 metros, en caso de 2 metros y 70 centímetros, normalmente la atraviesan, pero hay ocasiones muy esporádicas en que sí rebotan. Y ahí nosotros hemos visto casos en que uno logra ver televisión, canales, en una ciudad que están a muchos kilómetros y es justamente por este rebote, pero eso es muy esporádico. En resumen, esta fórmula que yo les he mostrado acá es bastante útil y práctica para uno hacer una primera aproximación a los sistemas de comunicaciones. Y también nos ayuda a estimar cuál es la ventaja que yo logro en VHF y en UHF cuando levanto la antena. Cuánto logro aumentar mi cobertura agregando 1, 2, 3, 5 o 10 metros de elevación en un mástil, para poner una antena más arriba, y si los costos de eso compensan la ganancia en cobertura. Eso amigos, saludos desde la ciudad de La Serena, XQ2, Charlie Gold.